Y me puse romántica y soy yo Virgo, soy yo de nuevo Virgo Porque ahora es el amor nuevo, el amor nuevo para Virgo Basta de... quería de antes, o no, vamos a ver Así que me puse romántica, con música romántica Que no me digan, baje la música, porque saben que yo hasta que lo canalizo Y canalizo por la música, la bajo cuando hablo Ay, epa, boludo No sé si se hirte, ¿no? No, lo voy a seguir tirando No, voy a seguir tirando No, voy a seguir tirando, porque quiero ver algo Dos más, por favor, dos más Dos más para... Dos más para eso Ay, no, pero no hagan eso, pero no me pueden tirar todo eso Dos, Calito Dos para Virgo Para Calito Mi amor, Calito, que lo adoro con toda mi alma Ahí está, listo Bueno, yo les cuento una cosa Virgo que está en comunicación Virgo que se comunica No sé si otra vez de internet, de chat No sé qué carajo, se comunica Está en llamas, Virgo Este... Se hace justicia, porque Yo les digo una cosa De muchas de esas relaciones Que vienen ahora Por teléfono O por... O por lo que... Chat o por como sea Son relaciones que no solamente me sale El alma gemela O el dos de copa Me sale el diez de copas O sea, yo lo vi y dije Y es como decir Mira, este... Al lado me sale la carta ¿Por qué no que su esposa no quería? Este... Me sale la carta de la justicia Como si fuera una justicia para Leo Leo viene sufriendo Lo veo... Con un cinco Con un cinco de oro O sea, que es la carta del vacío De la tristeza De la soledad De pasarla mal De relaciones de mierda Este... Entonces La torre se cae Se cae todo Se cae todo Esa porquería se cae Para darle paso a esto A relaciones Que parece que empiezan como Boludean, ¿no entendés? Y terminan Muchas No digo todas Muchas terminan En relaciones serias Mucha pasión Mucha profundidad Acá dice Esto es para Todos los Virgos Que están mirando No me miren las uñas Porque ya es Los uñas del coronavirus Y no pienso hacérmelas Y saben qué Es así la vida Me liberé Como mis peros El carro El carro Dice Virgo Mira para adelante Para todos los que miran Para adelante Ahí está El dos de copas Para los que se me quedan Mirando para atrás Para los apegos Para los que todavía Esperan Para todos los que todavía Esperan Sigue la tristeza Pero veo Muchos Virgos Que miran Para adelante Muchos Miren Es que no sé No voy a tirar Otro más Bueno No quiero tirar Lo mismo Porque es como Una obra de arte Te viste cuando la manchas Para qué vas a manchar Si vos tenés esto Si vos tenés esto Si a vos te sale esto Un dos de copas Un diez de copas Y la justicia A través de una comunicación divina Para qué vas a tirar más Es como decir Si después la cago No No es joder Me quiero cagarla Pero si voy a tirar Los ángeles del amor Para virgo Los ángeles del amor Lo que les puedo decir Es Mi canalización Tiene que ver Con Es un amor verdadero Es un amor recíproco Es Dejar atrás el dolor Es Protección Es cuidado Es respeto Es dejar la duda atrás Eso de que Yo decía Que el amor es simple El amor no duda Si Es fresco Es No sé si pasión Me viene más romántico Es romántico Una persona sólida Un hombre O una mujer Que saben O saben lo que quieren No sé straightforward No sé si pasión No sé si pasión No sé si pasión Lo estamos No sé si pasión Ay Bien Virgo. Virgo. Vamos a sacar dos cartas para Virgo. Un nuevo amor. Es nuevo. Si teníamos algún tipo de... Estaba en francés. Si teníamos algún tipo de duda, es un nuevo amor. No es del pasado. Algunos sabían que eran del pasado. Una relación cármica puede ser una relación buena también. Es una relación que hay que vivirla. Es de arriba. ¿Sí? No es malo todo lo cármico. Vamos a tirar otra más. Que dejes el espíritu abierto. ¿Por qué? Porque también me pasa con otro signo que no te imaginas quién va a aparecer. O sea, cuando lo veas o la veas, vas a decir, cero el prototipo de persona que yo me hubiese imaginado. Es como, por ejemplo, que vos abres la puerta y te toques yo. ¿Entendés? Bueno, mirá. La bruja, ¿entendés? No, el psicólogo lo decía, pero bruja. Es como algo así. ¿Veis? ¿Y este? ¿Sí? Así como lo... Se suscriben. No sean truchos. O sea, no sean turros. ¿Ok? Cuando dice suscribirse, suscribanse. Les mando un beso enorme, enorme. Nos vemos pronto.